y reducir el impacto del costo para las empresas o cómo la comunicación asertiva en la mediación nos puede mejorar en una forma de vida a nivel familiar. Estaremos con panelistas a nivel internacional de México, Estados Unidos, Colombia y Guatemala como mediadores certificados exponiendo sobre los diversos temas y los queremos invitar a este congreso que se estará llevando en el Hotel Intercontinental en el Salón El Roble el día 12 de noviembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los estaremos esperando. Iniciamos este programa en donde le pido por favor que ponga mucha atención, que reciba con el corazón todas las historias que le vamos a contar a continuación y que le vamos a presentar porque son historias que nos dejan grandes lecciones, lecciones de amor, lecciones de compromiso, lecciones de entrega, no lo puedo decir de otra manera y me da mucho gusto presentarles a ustedes, a quienes primero nos acompañan en este programa, ellos son los Coronado Plaza, Norma y Oscar, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias Tuti, muy amable. Gracias Norma, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, conociendo un poquito de su historia, hace cuatro años, debido a una enfermedad que usted tenía desde pequeñita, según entiendo, tuvo usted una crisis más fuerte, lo que le llevó a un derrame, voy a adelantarme así a pasar la historia muy rápido, sé que todo es un proceso, que la dejó usted sin capacidad, sí, sin capacidad de moverse, ¿cierto? ¿Cómo se vivió este momento, Norma? Fue bien difícil porque estar acostumbrada a estar haciendo todo en la casa, en la escuela, yo soy maestra, entonces fue bien difícil para mí dejar todo mi quehacer, por estar sin hacer nada. Es de la noche a la mañana, Oscar, cuando suceden estas cosas y cómo lo toma usted, cómo lo vive usted. Pues sí, la verdad, como mencionaba, es un proceso congénito de ella del corazón, ¿verdad? Se dio la situación de que a través de ella necesita hacer un tratamiento sanguíneo cada cierto tiempo, entonces a ella se le necesita sacar sangre porque tiene la sangre como muy espesa, entonces hay que sacarle un litro de sangre e incrustarle un litro de suero. En ese proceso se incrustó una bacteria y ahí fue donde se dio un proceso muy largo porque también vino la gravedad del papá, entonces los síntomas que nos daba la policitemia, que es ese proceso, no lo logramos unir a tiempo, ¿verdad? Ya. Entonces el cuadro se agravó y se le vino un cuadro de puse en la cabeza, ¿verdad? Entonces era de vida o muerte operarla. Claro. Y le digo, yo le mencionaba que he sido muchos ángeles, le puedo mencionar al doctor Jair Toledo, al doctor Calderón, doctor Hernández, no tengo cómo pagarles a través de ellos, es que ella también está aquí, ¿verdad? Claro. Ha sido muy grandioso, ¿verdad? Entonces, sí, fue después de la operación quedó ya muy bien, ¿verdad? Bajo las condiciones que teníamos del San Juan de Dios, que también tengo mucho que agradecer, no la llevamos a casa, el error que cometimos fue no aislarla. Entonces, cuando ella sintió, reaccionó en la casa, preguntó por su papá, quien ya había fallecido, y en la noche le dio el derrame. Ya. Afortunadamente tenía la herida recién, que si no hubiera sido por eso, ahí se quedó. Entonces, fue un largo proceso, ella quedó engarabatada, con la cara torcida, y fue volver a empezar, ¿verdad? Un proceso largo. A recuperar la movilidad de su cuerpo, de la habla. Uno da por sentado muchas cosas en la vida, Norma, que uno ya aprendió a hablar, va a hablar siempre, uno ya camina, ya camina siempre, uno puede mover sus brazos, uno los mueve siempre. ¿De qué manera usted se enfrenta a este nuevo reto en donde tiene que volver a aprender, a despertar su cuerpo? ¿Cómo lo enfoca usted día a día, o cómo lo ha hecho? Prácticamente, para mí es difícil, pues. Empezar desde el principio, pero Dios es tan grande, tan maravilloso, que después que puedo moverme y todo, hablar y moverme y decir tantas cosas, digo yo, ay no, hasta dónde ha llegado la grandeza de Dios, pues. El dar esta oportunidad, digamos. Ay sí, pero ha sido tanto que yo digo, no más me queda que agradecerle a él. Porque en el momento en el que estamos experimentando cambios, y a veces son muy superfluos los cambios que vienen a nuestra vida, nos encanta echar culpas, y nos encanta quedarnos dándole vueltas, Oscar, a por qué no hicimos, y si me hubiera dado cuenta, y si la hubiera llevado, y si hubiéramos tenido, y si hubiera llamado, y si, y si. ¿Cómo, cómo se sale de este círculo vicioso que muchos aún siguen años después dándole vueltas? ¿Cómo, cómo se ve para enfrente y no seguir dando vueltas ahí echando culpas? Pues mire, Tuti, nosotros pertenecemos a un plan de evangelización en San Lucas, donde vivimos, y eso nos ha fortalecido. Aparte, también sé decirle que mucha gente ha orado por Normita. Normita tiene un carisma muy grande en el pueblo, ¿verdad? Es muy querida. Y hemos sido fortalecidos. Seguimos, y un momento yo pensé dejar las cosas de Dios, y fue al contrario, a retomarlas. Somos coordinadores de pequeña comunidad, Normita era mi brazo derecho, ¿verdad? Entonces, yo me retomé toda la carga. Pues, obviamente, aparte del trabajo que tengo, sigo, sigo perseverando, ¿verdad? En recibir edificaciones, mis hermanos de comunidad, del sector donde pertenecemos, me han fortalecido mucho. Ha habido mucha oración, y yo creo que esa parte es fundamental. Aparte, también mi familia, mi hermana, mis hermanas, mi hermano, mis sobrinos, mis cuñados, todos me han apoyado mucho. Ha sido la verdadera red social, digamos. No la actual, sino la de verdad. Sí, ellos han estado muy al pendiente de Normita, de verdad, y obviamente cualquier cosa están al pendiente. Saben que están buenas manos, ¿verdad? Porque también yo no la he descuidado, ¿verdad? Es decir, darle su medicina a tiempo, llevar las terapias. Ha sido un poquito difícil, pero ya nos adaptamos. Algo que le puedo decir es que nosotros disfrutamos la vida, somos felices, y algo que nos gusta a nosotros como Norma es reírmos mucho. ¡Qué bueno! Hacemos bromas de cualquier cosa y nos pasamos riendo casi siempre, ¿verdad? Y ahorita, precisamente, andábamos bromeando y eso me ha ayudado mucho. Es decir, el cambiarle el cassette, el tenerla contenta, el tenerla sonriente, eso siento que ha sido también parte de él. Han hablado ustedes de la nueva forma de vida a la cual van a ustedes, en su momento, a la cual se iban a enfrentar con los cambios, en el momento en el que ella quedó sin movilidad, o sea, usted no sabía si iba a regresar a moverse o no. Y en ese momento en donde sucede algo tan fuerte, muchas personas tiran la toalla, como decimos. ¿Por qué cree usted que lo hacen, Oscar? Pues, número uno, básicos no están con las cosas de Dios. Es fundamental. Y eso lo pregono, ¿verdad? El centro de un hogar tiene que ser Dios. Entonces, uno tiene un compromiso, Gerber lo decía anteriormente, ¿verdad? Hicimos una promesa muy seria, y no fue ante el hombre, sino fue ante Dios, ¿verdad? Esa parte creo que por ahí está el problema. Edad también tiene que ver, ¿verdad? Amor, vámele la mano a todas esas cosas, ¿verdad? Sería difícil para mí dejar a Normita como está, pues, y evadir una responsabilidad adquirida, pues. Porque además, usted la ama más allá de su caminar, de su hablar, de su cuerpo, de sus años. Uno ama a la persona que tiene al lado más allá de todo, realmente. Hay una frase muy linda que alguien me la compartió una vez, que decía, no importa qué hagas o dejes de hacer, no puedes dejar, no puedes hacer que yo deje de amarte. Me gustó mucho, y creo que eso es lo que hoy vamos a ver en el programa a lo largo de esto. Y quiero terminar, Normita, que usted nos, le hable a las personas que a lo mejor están pasando por momentos como el que usted pasó, a lo mejor todavía lo está pasando de alguna forma. Sí. ¿Qué le podría decir a quienes ahorita se están enfrentando a un cambio muy fuerte en su cuerpo, en su vida, en su movilidad, en su actividad? Primero, a las personas que tienen problemas, como estoy yo, que tienen que agarrarse la mano de Dios, pues. Tienen que estar con él para ver si así camina más, pues, y sale más, salen adelante con todos los problemas. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, un gusto conocerlos, conocer su historia, y dejar sembrado en el corazón de todos los que gozamos de tener una pareja, esa idea de cuidarnos, de quedernos, de amarnos, de acompañarnos, y de fortalecernos mutuamente, porque no hay otra forma de ver que una pareja siga adelante si no se fortalece mutuamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la primera pausa comercial, amigos, y volvemos con ellos. Al volver Sus papás que la cuidaban mucho, Yolanda, se la llevan. Voy a irla a buscar, si ella está dispuesta a hacer la vida conmigo, pues, bienvenida. Yo estaba segura que él iba a llegar a buscarme. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy estamos hablando de los cambios que vienen en la pareja y cómo se enfrentan, cómo se adapta uno, cómo uno ve hacia adelante, hacia el futuro, y no se queda viendo hacia atrás. Y son historias realmente inspiradoras las que hoy conoceremos, ya conocimos una, ahora conoceremos otra a lo largo de este programa, vendrá otra más también. Me da mucho gusto presentarles a ustedes, a la familia Serra, Juan Ramón y Yolanda. Bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias. Juan Ramón, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Yolanda, ¿qué tal? Sí, gracias también. Treinta y ocho años de casados. Sí. Y Juan Ramón, a usted, desde niño, a los cinco años, le dio polio. No, once meses de edad. Once meses. Ah, yo tenía entonces mala mi información aquí en la cabeza. Y desde entonces, cuénteme cómo fue la historia, porque ustedes ya se conocieron, usted obviamente tenía alguna dificultad para caminar, ¿cierto? Sí, siempre la he tenido. ¿Siempre ha estado con muletas usted? Toda la vida. Muy bien. Se conocen con Yolanda. Sí, así es. Y fue flechazo, fue amor a primera vista, Juan Ramón. Ah, esa sí. Llevaba fuego de una vez. Bueno, se conocieron y entonces, Yolanda, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntelo usted. Sí. Sí, nos conocimos por medio de mi sobrinito, que yo cargaba ahí caminando, empezaba a caminar. Cuando en eso él llegó así en el carro, ¿ah? Y como él conocía a mi cuñado, al papá del nene, entonces por medio de él empezamos a platicar y todo. Y empezó él así a sacar mi información, poco a poco. ¿Y usted qué se dejó, Yolanda? Ay, yo sí. Bueno, resulta entonces que sus papás que la cuidaban mucho, Yolanda, se la llevan. Sí, sí, cuando lo supieron me llevaron y como a los ocho días él llegó a buscarme, como yo, desde Asunción Mita, Juteapa. Entonces llegó él sin conocer todo lo que era parte de Oriente, hasta donde yo estaba. Él se fue. Hasta que le encontró. Y me encontró sin conocer nada, y de ahí, viendo información por ahí, me encontró. Sí. Bueno, y entonces usted sintió tanto amor, o sea, le encantó a esta mujer que la fue a buscar por toda la tierra. Sí, yo tomé la decisión de, como se la llevó la mamá sin consultarlo, ¿ah? Y cuando llegué a buscarla, ella se la había llevado. Entonces dije, yo, voy a irla a buscar, si ella está dispuesta a hacer la vida conmigo, pues, bienvenido y bendito sea el Señor, ¿verdad? Y así fue, esa fue mi decisión. ¿Usted en algún momento a lo largo de su historia sintió o vivió que la polio que usted tenía, o que tuvo más bien, iba a ser un impedimento para desarrollar una vida de familia? No, nunca lo pensé. No. No, gracias a Dios mis padres me trataran como una persona normal. Como debe ser. Y ahí está la base del, si se puede decir, el triunfo de mi vida. Claro, de su seguridad, de la forma en que usted se maneja en la vida, lo que le da valor también a su persona. Yolanda, la forma en que sus papás se la llevaron, ¿cree usted que tenía que ver o tiene que ver con el hecho de que él no podía movilizarse bien? Sí, sí. Ellos se lo dijeron a usted. Sí, sí, tuvo que ver donde se dieron cuenta y todo, entonces me llevaron, ¿verdad? Así como con engaños, ¿verdad? Ya estando hasta allá me dijeron el por qué. ¿Y usted qué les dijo? No, le dije yo, no, no. Todo está bien, le dije yo y yo estaba segura que él iba a llegar a buscarme. ¿De verdad? Sí. Entonces fue usted la que lo atrajo. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Gracias.